El diputado Julio Solanas tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. En verdad, los diputados que hoy nos concurrieron a este recinto, yo no tengo una gran tristeza. Reivindico los diputados y diputadas que lo hicieron y que seguramente insistiremos la próxima semana. Sí digo que le han dado la espalda al pueblo, al pueblo argentino, al pueblo de sus provincias. Y quiero manifestar que diputados del radicalismo de mi provincia y del PRO de mi provincia no estuvieron dando el debate cómo le quitamos la presión a lo que es el costo energético en la provincia de Entre Ríos. Están ampliando las desigualdades, Presidente. Este gobierno para ricos amplía profundamente las desigualdades. Hay una indignación manifiesta en todas las provincias, en toda la República Argentina. Nuestra provincia no escapa a eso. en Victoria, Paraná, Concordia y Consejo de Uruguay, Colón, Santa Elena, La Paz, el pueblo movilizado. No solamente los que viven en casa de familia, que le han desordenado absolutamente la vida, sino también empresarios de la provincia de Entre Ríos. El otro día me decía un empresario, cuando veníamos para acá en el avión, se arrimó y me dijo, un empresario avícola, importantísimo, los datos del último semestre, el 37% de aumento en la energía, 5.300.000 pesos tenía que pagar. Y también facturas de casa de familia. 2.800 pesos en el periodo enero-febrero contra 6.500 pesos en el periodo marzo-abril. Este es un trabajador, un empleado público, que tiene sus hijos estudiando en Rosario y no puede sostener decididamente el alquiler para que sus hijos puedan seguir estudiando. Y ustedes le ponen la cuota política, algo que es absolutamente... va por arriba de los partidos políticos, o lo que ustedes puedan pensar. Si hoy ustedes festejan que este cuerpo no les sesionó, Presidente, se equivocan de acá a rabo. El pueblo está indignado con ustedes porque no dieron el curum suficiente para tratar estos temas. El Centro Comercial de Colón dice, confisca las ganancias de nuestros pequeños comercios. Confisca nuestras ganancias. Una cuestión absolutamente inconstitucional de lo que se ha dicho aquí. Y también ustedes hablan de un informe para dilatar. La persona que le baja línea a ustedes, que me nos consta aquí que una vez le hizo levantar una sesión aquí a usted, independientemente de que usted no estaba convencido, dice informe. ¿Informe de qué, Presidente? Hoy el pueblo argentino está viviendo las vicitudes de este tarifazo enorme, irresponsable, injusto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No vienen para otro lado, se están equivocando. No solamente se están equivocando, han pauperizado decididamente a los argentinos, en este caso a la provincia de Entre Ríos. Y está bien lo que se dijo aquí, se repasó el tema de Camesa. Nosotros somos productores de energía, Presidente, la provincia de Entre Ríos. El megodateo sale 240 para la capital federal y Camesa le pone el precio a 1.200. Y pagó la energía más cara de la región, siendo productores de energía. Es absolutamente injusto. De las injusticias que este gobierno, al cual usted pertenece, ha profundizado, decididamente ha profundizado. La corporalización del salario. Y más grave aún, Presidente, usted ha trabajado incesantemente para, yo lo tomo así, moralizar este Congreso de la Nación. Con lo que ha pasado hoy, Presidente, y lo que pasó con el tema previsional, usted ha perdido un enorme prestigio, por más que quiera equiparar ese prestigio. Y lamentablemente que no, no solamente es suyo, sino de este Congreso de la Nación. ¿Sabe qué dice en la provincia de Entre Ríos hoy, en la movilización? Que no tratamos algo que le interesaba, no solamente al pueblo de la provincia de Entre Ríos, de la Argentina, sino estuvieron ausentes y le dieron la espalda al pueblo argentino, y en este caso a la provincia de Entre Ríos. Por eso, hoy más que nunca decimos que este bloque, y me parece que hay que tomar, tomen nota, el tema previsional, Presidente, lo perdieron en la calle. Ganaron por 10 vientos acá, pero la gente salió indignada. Y ustedes hoy le pusieron en aprieto para que no tengamos el cuero suficiente. Pero este tema lo están perdiendo en la calle. Por más que crean que lo ganan acá, lo pierden con el pueblo, y eso es muy grave para un gobierno. Y no me cabe la verdad que su gobierno, al cual usted representa, y que además el Presidente, con improperios gracias al pueblo, muchas veces descabellado, gobiernan para los ricos. Y no les gusta que les digamos esto. No gobiernan para los trabajadores, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, para los hombres y mujeres que queremos decididamente que nuestros hijos desarrollen en la educación pública, que sean profesionales. y más aún, es uno de los gobiernos más antifederales que hay de todo el tiempo de la República Argentina, de los más de 200 años. Gobiernan para la capital federal, le dan todas las prerrogativas a la capital federal. Por eso la primera medida del decreto de Macri fue quitarle o darle dos puntos más en la compartitación a la capital federal. Por eso, hoy más que nunca, ratificamos este rumbo. Y vamos a luchar junto a nuestro pueblo para que el tarifazo se detenga. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.